Este evento está relacionado con Flair, es básicamente lo que puede hacer un bartender para atender a su público, puede utilizar botellas, stands, su carisma, su personalidad, cualquier cosa que tenga para atender a su público está considerado como Flair. Y eso es lo que tenemos ahora, lo que vamos a demostrar ahora en esta competencia. Me dedico a bartender en varias localizaciones de aquí de la ciudad. Estoy envuelto en lo que es Flair desde hace ya mucho tiempo. Gracias a eso estoy en una organización que se llama FBA, que es la Play Bartender Association. La pueden visitar en www.barflair.org. Música 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 ¿Cómo es, cómo hiciste la competencia? ¿Te gustó o no? Que viste? Sí, me gustó, muy buena, muy buena. Me gustaron todos, mi favorito fue Dani, hizo todo muy bien. Música ¿Era tu favorito? Sí, sí, pero me gustaron todos, todos hicieron muy bien. Estuvo padrísimo a mi me encantó, todos estuvieron muy espectacular. ¿Cuál fue tu competidor favorito para esta noche? Dani El muy profesional, muy profesional de Argentina, tenemos Dani, con 388, y mi hermana se llama Dani. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!